Splash Heads Aplástalo, suéltalo y déjalo caer Splash, Splash, Splash Recupera su forma en un instante Siempre habrá una nueva cara para tu colección Enséñale a tus amigos quien hace las mejores caras Descubre diferentes tamaños para llevar la diversión a otro nivel Lánzalos y aplástalos Splash Heads de Ruz